...podríamos escribir un libro de nuestra historia... ...pero qué mejor que seguir viviéndola para poder rellenar más páginas... ...te amo cariño... ...muchas gracias... ...muchas ganas de verte... ...me muero de nervios... ...pensando en cuando te vea entrar por esa puerta vestida de novia... ...radiante y sobre todo con esa sonrisa que me enamora cada día un poco más... ...y ahora acabas de ponerte guapa y te espero en el altar princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!